Decidimos que aunque todavía teníamos algunos defectos de carácter a los que no queríamos renunciar, no obstante debíamos de dejar de aferrarnos a ellos de una forma obstinada y rebelde. El alcohólico drogadicto que llega por primera vez a un grupo, sabe que bebe y se droga para despertar pasiones y va a seguir bebiendo para pagar más pasiones. Y así se llega, empezaba a amar. Y entonces se presenta el momento de que en esa empresa yo robaba, aparte de la prostitución y de los homosexuales. Y me estoy yendo así rápido porque cometí varios homicidios, otro de mis hijos, que le saqué a patadas a una mujer con siete meses de embarazo y aventaba puros pinches pedazos de feto y yo disfrutaba y me reía, que bueno que sufra hija de toda su puta madre. Para mí era un placer. Después veo las pinches películas del Jorge Rivero y dije, me voy a poner como ese güey. Yo no sabía que los pinches huevos y frijoles hacen mierda, pero no es alimento. Pero me metí al pinche gimnasio y empecé a hacer volumen. No. Pues se veía yo al pinche camión y hasta aguantaba el aire y todo. Llegaba yo a las pinches barras de la cantina y quisiera encontrar a un hijo de su puta madre para sacar un poco de neurosis. Te van a madriar un día, Pepe, todavía no nacen los gente que a mí me haga algo. Me sentía prepotente, un dios de mi propio universo. No había nadie como yo, bien vestido, bien alajeado, chico de lana, chico de putas, homosexuales y todo el desmadro. Chingón, todos los días briejo, todos los días marihuana, todos los días. Y de repente, corren a la pinche cajera de trabajo donde estaba yo, con la que falsificábamos notas. Y dije, puta madre, esa me fue la pinche lana. Entró una mujer de Durango. Y me dice un compañero de trabajo, ¿ya viste a la provinciana? Está reviscocho. ¿Le llegas tú o le llego yo? Pues yo voy, a mí ninguna se me va viva. Compañero, yo no sabía que era un actor. Dice el quinto capítulo. Todo el alcohólico es un actor, sabe llorar, sabe reír. Sabe poner su cara de estúpido para lograr cualquier objetivo. Y los seres que le creen nada más es la esposa y la madre. Y empiezo a poner mi carita de pendejo. ¿Sabe qué? Que a usted me gusta mucho. Se me queda viendo y dice, pero a mí no. No, traía mi pinche competote y siempre marihuana y borracho. Imagínese que me voy a fijar en una cosa como usted. Me dice cosa, mi hija, de toda su puta. Si supieras que todas las pinches viejas se pelean por mi hija, de toda su puta. Pero no vayas a caer en mis manos. Porque te vas a arrepentir toda tu pinche vida. Ya estaba generando. Y a mayor insistencia, a mayor resistencia. Mira, mi cara depende. Mire, por usted soy capaz. Bueno, soy capaz hasta de trabajar. Las viejas en todo se lo creen. Chingo a mi madre. Que todo se lo creen. Es que usted toma mucho y le habla a puras prostitutas. Si usted me hace caso, mire, yo me retiro de todo. Yo por usted soy capaz de todo. Y un día sin ser mi novia, no me permitía ni que la tuteara. A mí háblenme de usted. No somos iguales. Ay, qué gracioso. Estábamos en la Ucalfan y ella vivía en Echegaray con sus hermanos, sus familiares. Un día me da chance de acompañarla. Sale su sobrina como de 10 años. Dice, tía, qué bueno que llegaste. Llegaron mis abuelitos de Durango. Ella estaba estudiando en secretaria de bilingüe. Yo pinche al alfabeto. Padrote, ratero, marihuana, borracho. Y le dijo, dice, permítame ahorita salgo. Y como no salía, había una tienda ahí que me había visto como 5 victorias salir. ¿Por qué no me presenta a sus papás? Sí, cómo no. Ya entramos y me presenta a su papá, a su mamá, a su hermano, a sus cuñados, a sus sobrinos. Me dice el señor, ¿y a qué debo el honor de su visita? Ah, es que vengo a pedirle el culo de su hija. Es que no se dice, sí señor, se dice la mano. No, yo de la mano ya estoy hasta la madre. Ya tiene dónde meterla, no, por eso vengo a pedirla. Toda la ceremonia que se hace, compañeros. Hacen una buena cena, se compran ropa, a veces hasta bailes. Nada más para que autoricen que se cojan a tu hija. Ese es todo el pedo. Y la pendeja acepta y dice que sí, imagínense. Cuando se casa, el día que quiera, yo tengo dinero. Pues mire, tráiganme a sus papás. Y en ese momento negué a mis padres. Bueno, a un hermano, yo no tengo a nadie, yo soy solo. Y ya era mi novia oficial y no me dejaba darle un pinche beso a la bequita. Y yo nunca, a mí los caldos hasta el día de hoy nunca me gustaron. Yo jamás, compañeros, supe lo que es un caldo o andar pesando en la calle. Yo a lo que iba al pichotero. Hasta el día de hoy. Jamás me van a ver regalar un pinche chocolate o unas flores. Me siento ridículo. Pero pinches viejas se encargan de estar chingui chingue en la mano. Dime que me quieres, papi. Ya te dije, hombre. Dime ahora otra vez, aunque sea de mentiritas. Bueno, si te termines la frase, te quiero pacogerte para que me laves, para que me flanches, para que sirvas de sirvienta y me des hijos. Eso es querer amar a esos trofederos. Y bueno, me caso por las tres leyes. Chingue a su puta madre. Todos mis invitados eran homosexuales y prostitutas. Pincha ambiente, poca par. Agarré a mi madre y le dije, tú vas a ir como una señora que te alquilé para hacer el mole porque le ejecutaba el metálogo. Usted nunca va a decir que es mi madre porque la rompo la madre, pinche vieja culera. Y usted no lo quiero ver en mi boda, pinche viejo borrachico de toda su puta madre. Y no quiero ver ninguno de mis hermanos. Y así me la rifejo. Y me fui de Lula de Mil a Veracruz porque a Acapulco se van todos los pendejos. Y entonces había yo jurado como tanto estúpido. Amor, fidelidad, respeto, en las buenas, en las malas, los hijos que Dios nos dé y hasta que la muerte nos separe. Todo lo que se tiene que decir, nada más por coger, ese es todo el pinche pedo. Y entonces llego allá, este, a Veracruz. Hizo 47 años, este 6 de octubre. Llegamos allá al puerto de Veracruz y todos los pinches marineros formados en el malecón. Digo, ya ves como, aquí vas con quien te casaste, ves como lo están recibiendo por camada. No, lo que pasa es que iba a vivir en la antorcha olímpica para mí. Allí estuve nada más tres días, compadre, sin salir del hotel. Y a los tres días digo, no, me está yendo un chingo de gana de mis putas. Vámonos pa' México. Llegamos a la fiesta, por su maleta sobre la casa, ya todavía seguía la fiesta. Ya mis padres estaban bien pinches griegos, se habían hecho un desmadre. No, que no tenías papás. En ese momento creía yo que la pinche tierra se me abriera, después de toda su puta madre. Ya agarró la paleta y vámonos. Llegamos a un departamento que yo había alquilado, todos los muebles nuevos. Todavía recuerdo que la cargué y le dije, mira, este es nuestro lujo de amor. No te vas a arrepentir nunca. Al otro día me baño, me pongo mi traje y le digo, ahorita vengo, ¿a dónde vas? Voy a ver a mis amigos. Llegué a las calles de Colombia, ahí donde tenía yo a la Loris. Era Lorenza, pero en el ambiente era Loris. Yo a una hija de su puta madre, a ver cuánta lana me volvió. No, ¿cómo no, hija de su puta madre? Y a golpearla. Y sí, va a ver a pinche culpa. Ahí me quedé todo el día. Estuve de sexo. Me quedé dormido. Y hasta el otro día llego a la casa. Y la mujer, el otro día que llego, tenía su pinche cara con un caballo de ajedrez. Pinche carota. Estamos recién casados y ya faltas a dormir. Juraste que nunca ibas a beber. Y luego dijiste que no tenías papás. Mira, no la haga de pé, de cada su puta madre arregle si vamos a ver a mis papás. Y me agarró del cinturón. Si yo no voy, no vas tú. Y ese día agarré y le puse una pinche madriza, con el puño cerrado y apartado. Miren, hija de toda su puta madre, aquí se hace lo que yo diga. Si le parece, si no, la puerta está abierta, saquese a chingar a su madre. Nunca se fue, yo no tengo la culpa que sea pendeja. Nunca se fue, compañero. Y a partir de ahí la empecé a golpear cuantas veces quise. Tres meses después, me corren de trabajo y ya ando ya bandeando en los pinches cabareces en las cantinas. Ya nada más con mis putitos, me dicen que cuando traes el caballo todos te ofrecen la silla. Me quedé sin chamba. Y llegué a la casa y todos los pinches muebles se los habían llevado porque los había sacado en abono. Como no di ni un pinche abono, fueron los de la mueblería y se la llevaron. Y mi mujer entró y una pinche colchéneta que le había costado a una vecina, en una parrilla calentando hojas de naranjo con los pinches tortillas duras. Dije, ¿ahora qué pasó aquí otra vez la pinche miseria? Y sentía que me salía el hombre por los ojos. Es que vinieron los de la mueblería Pepe y que chinguen a su madre, te compro otros mejor. ¿Qué no sabes con quién estás casado o qué hija de tu puta madre? Y bueno, ese día me dan la noticia de que está embarazada. Por primera vez siento una alegría en mi corazón. Yo no creía en Dios, yo no creía en las virgenes, yo no creía en nada. Pero ella es muy católica y tenía un Cristo ahí, un cuadro de Cristo. En ese momento me acuerdo que le agarré y le sobe su pancita. No vayas a hacer nada, mira, quédate tu Dios. Te juro que si me das una niña, esa niña nunca me va a ver borracho. Por esto. Tres veces después me levanto al baño y una pinche venorrea de su puta madre. Una pura pinche pus y sangre. Salió una gotita de orina y me salieron hasta las lágrimas del pinche dolor. Entro a la recámara y me dice mi mujer, ¿con quién te andas metiendo? Mira nada más cómo estoy, tengo tres meses de embarazo, Pepe. Y me sale pus y me apesta y me sale sangre. Con nadie, tú eres la única, tú eres la única pendeja que cree. Y total yo de ese tiempo, de mil quinientos a dos mil pesos que traía en la bolsa, le daba diez pesos de gasto. Ya parecía alcohólico recuperado. Ya cuando piense alcohólico recuperado se vuelve en cuenta chile, se dice que está su puta madre. Y ahorraba, con ese dinero ahorró. Y me agarró como un niño y me llevó a las calles de Delicias, y antes San Juan de Letrán, ahí junto al cine Teresa. Ahí curaban enfermedades veneras. Ahí llegamos y estaba el doctor, estaba la enfermera, se puso los guantes. A ver, bájense los calzones. No, pues cómo bájense, que se los baje. Uy, hijo de tu puta madre. Me arrancaba hasta las pinches costras. ¿Es usted alérgico a la penicilina? Le digo, no sé, ya me puso una prueba diez, cinco minutos, no pasó nada, quince inyecciones. A la tercera se le va a quitar. Pero póngase todo el tratamiento porque después va a venir peor. Así como les dicen a los anexados, cumpla su anexo, porque si no después llega peor, hijo de toda su puta madre. Ahí la aguanté. Lo que ya no aguanté fue ver a mi mujer abierta de piernas en la plancha. Cuando le estaban metiendo el famoso pato con unas pulmadas. Dice el doctor, ¿usted cree en Dios? No. Pues pídale a lo que crea que ese feto no salga defectuoso, porque si no, nunca se lo va a perdonar. Chingue a su madre, a mí no me ofenda. Chingue a su madre, le dije. Si a mi padre lo mandaba a chingar a su madre, que se espera otro culeto. Y total, compañeros, que por ahí conseguí un trabajo, junto a novedades, en un despacho de office boy. El requisito era llevar trajes. Yo tenía un chingo de trajes. Siempre he sido extremoso, por esas pinches carencias. Y que hace mi puta madre. Y empecé a agarrar billetes. Entonces tenía yo como un mes y ya mi mujer ya iba a parir. Y nos seguíamos quedando en la colchoneta. Y le digo al señor, quiero que me preste un dinero para comprar una cama, por lo menos, porque mi mujer va a tener un bebé. Ya agarró y me llevó a la compañía Hermanos Vázquez, allá a Buenavista. Dice, agarre todos los muebles que le hagan falta, yo se los voy a pagar. A partir de mañana le voy a dar una comisión de todo. Yo siendo analfabeto, compañeros, hacía un chingo de placas en plata. Grababa yo en diamantes. Soy el mejor grabador de México. Pantografista. Siendo analfabeto. Y empecé a comprar todo, chingas, una madre cámara, mi refrigerador, mi consola, mi televisión Stromberg Carson, porque venía al Mundial. Un día agarré una borrachera, como de cinco días. Cuando llego, mi mujer ya tenía una niña, pero fea, fea en los pinches brazos. Su pinche cabeza así parecía balón de fútbol americano. Puta madre, en ese momento, mis pinches ojos, el diablo hombre. ¿Y a poco esta chingadera es mi hija? Mira, Pepe, no te pongas así. Es que nació con forces. Y le jalaron su cabecita, pero me dijo el doctor que cuando la esté amamantando, le sobe su cabeza y se va a componer. Papayeros, mi hija tiene 47 años. Es mi pedazo de ego. Es lo que más quiero. Y por qué puta madre lo que más quiere un pinche adicto es lo que más destruye. Porque yo no sabía que era estéril para amar, carlón. Si no me amo yo, ¿cómo voy a amar a los demás? No se puede dar lo que no se tiene. El libro dice que eres como el agujero de una rosca. Estás hueco, estás vacío. Yo les digo, eres como un pinche tambor. Haces un chingo de ruido, pero estás vacío. Y seguí la prostitución, compadre. Después vinieron dos niños más, dos varones. Yo siempre quise mujeres, yo no quise varones, pero llegaron dos. Que me los llevaba porque esa pinche vieja siempre, no vayas a tomar, Pepe, por favor, ya no vayas a tomar. Mira, para que veas que no tomo, me llevo a la niña. ¿Cuántas veces la vendí por una pinche botella de alcohol? Yo a los 20 años, a los 19 años, ya tenía una casa propia en Echegaray, compañeros. Zona residencial, siendo un pinche padrote, analfabeto, borracho, marihuanos, y ratero. Ya tenía una casa en zona residencial. Y llegaba yo a veces a las 2, 3 de la mañana, y la niña, Juan, niña, es que te llevaste a la niña, chinga a tu madre, y la golpeaba y me quedaba dormido. Al otro día llegaban dos, tres compañeros porque yo nunca, siempre con todos los que tomé, los llevaba donde le iba. Llegaban con la niña, señora, le pido un favor, no le dejen la niña este porque un día la va a perder. Chinga a tu madre, traete una botella y una acuaguama que está llevando la chingada de la curva. Otras veces llegaba y me decía la niña, está en urgencias, está en el hospital, está muy grave, y que yo no soy doctor, hija de tu puta madre, déjala que se muera, hacemos otra. ¿Cuál es el pedo? Un seguido de sentimientos, indolente, ignorante. Yo lo único que quería era beber y drogarme, beber y drogarme, y darle rienda suelta a la sexualidad y llegó el poder del sexo, el poder del dinero. Y eso me hizo un chingo de daño. Llegó el momento en que empecé a caer a los hospitales y a las cárceles. Empezaron a golpearme, compañeros. El día de hoy tengo rota mi pinche nariz, tengo 19 puntos, aquí la barba partida se me salió hasta el hueso, estoy balanceado y estoy apuñaleado de mi cuerpo, estoy dado a la chingada porque el pinche alcohol empezó a ganarme la pinche partida y empecé a caer a hospitales y eso está contando esas pinches gotas de suelo interminables y decir ya, pinche Dios, si de veras existes, quítame la pinche vida. Yo ya no quiero beber, ya no quiero drogarme. ¿Cuántas veces gritaba mátame y recibe, me pinche demonio o de tu puta madre ya? Yo ya no quiero esta pinche vida porque toda la vida golpeó a mis hijos, toda la vida empecé a llevarle mujeres y me las cogí adelante de mi mujer. Llegó el momento que le llevé cabrones a que se cogieran a mi mujer por un trago de alcohol y no había poder humano que me quitara de beber y empecé a caer a los psiquiátricos. Primera vez que caigo al psiquiátrico a los 21 años, en ese tiempo con camisa de fuerza, los mismos pinches doctores me utilizaban sexualmente. Y yo sentía cómo me estaban cogiendo y decía yo voy a salir y voy a quemar este pinche hospital hijos de todos y puta madre. Pero salí y nada más me daban un trago de alcohol y se me olvidaba todo. Para mí era mi mundo, era mi Dios el pinche alcohol. Y me empezaron a llevar a las limpias y me llevaron a la basílica y me llevaron a Catemaco a bailar ahí en el agüeguete allí con puta madre, a Chalma. Me llevaron a Catemaco con los mejores grupos del mundo. Una ocasión me llevaron a San Juan de los Lagos. Es que mira a Pepe ya me dijo, me dijeron que la Virgen de San Juan de los Lagos es muy milagrosa. Que si tú te vas hincado desde la entrada hasta el altar te va a ser el milagro. Ya voy de pendejo hincado. Llore y llore. Se me queda viendo mi mujer. Si ahora sí vienes arrepentido, no me duele la rodilla Jessica de toda la rodilla. Yo juré en promedio de cinco mil veces y nunca cumplí. Y me llevaban a las limpias y a las purgas y a las pósivas y con los cristianos, con los evangélicos y no había poder humano que me quitara de beber. Y empiezo a caer a la pinche calle, compañeros, después de las cárceles, después de estar hospitalizado, balaseado, apuñaleado, todo dado a mi puta madre. Ya no empiezo, empiezo a bandear en las pinches calles, compañeros. Caigo otra vez al psiquiátrico porque me salía corriendo con esos pinches delirios. Es que las víboras, es que las ratas me están tragando y me salía corriendo desnudo a la pinche calle, totalmente desquiciado de mis facultades, compañeros. Y mis hijos viendo toda esa madre y a veces llegaba y, ¿por qué no se mueren hijos de toda su puta madre? Me estorban para beber y rompía la pinche escoba y le sacaba filo y quería yo ensartar a la mujer y a mis tres hijos y prender una pinche fogata para salir yo en la alarma al otro día al hombre que rostizó a su familia. Nunca lo logré porque intervenían los vecinos o mis padres. Todas las veces los golpeaba, los humillaba, les robaba y empecé a vender la casa de allá y vengo a llegar a Ecatepec, una pinche obra negra, pisos de tierra, unas sábanas viejas. Yo ya estaba, me había ganado la partida del alcohol y la marihuana, compañero. Eché tubo de albañal en lugar de una taza de cemento. Empiezo a vender todos los muebles, empiezo a tomarme las lociones y el alcohol de la farmacia y ya mi mujer no se queda conmigo, compañero. Ya empezaba a orinar y a cagar sangre. Empezaba yo a andar ya dos años sin bañarme, cuatro, cinco, seis litros de alcohol de la farmacia a diario, pinche color verdoso, cadavérico, labios pellejudos, todo pinche tembloroso, sin saber qué día era, dónde estaba, ya un pinche ser perdido, un pinche bagazo humano, peleándome en la pinche basura por un pedazo de pan con un perro y ya no había poder humano que me quitaras de beber. Aún recuerdo, compañeros, una vez que estaba yo ahí en las pacas de San Cristóbal y llegó mi mujer con una carretilla y mis tres chavitos y como un pinche bulto me llevaba y me aventaban coventadas de agua y con una escoba me tallaban dos años sin bañarme otra vez, compañeros, treinta años de edad dado a mi puta madre, no había poder humano que me quitara de beber, compañeros, borracho nací, borracho y de morir chingue a su madre. Mi padre en ese tiempo sufrió una embolia de parálisis de medio cuerpo y yo en la pulquería cuando decía que en la pulquería solamente los pinches marranos, solamente los pinches puercos tragan esa madre. Estaba yo viviendo en una pinche pulquería dos años, ahí en la banca de la esperanza todo el pinche día con la esperanza que llegara un cabrón y me invitar a un vaso de pulque, esperando que saliera de cagar un cabrón para echarle una coventada de agua y me diera un trago de pulque, echándole todo el pinche día a billete jugando rayuela, bailando con los putos unos besotes echándole a la rocola. Esa era mi vida y mi familia que chingue a su madre. Mi mujer empezaba a lavar y a planchar ropa ajena, la contagié de enfermedades veneras como seis veces, le provoqué abortos a patadas, la prostituí por un trago de alcohol y nunca se fue compañeros, yo no tengo la culpa. Llegó el momento compañeros que ya como un pinche vagazo humano, ya se había acabado el poder, se había acabado el dinero, se había acabado el sexo, porque ya ni siquiera tenía erección compañeros, ya me importaba más un trago de alcohol que una relación sexual. Y a veces llegaba todo pinche asqueroso y le decía a la mujer dame un beso, quien chingados besa un pinche asqueroso y un pinche marrano cuando está más limpia la taza del baño que el hocico de un hijo de su puta madre como yo. Y compró una cama de doblar y ahí me dejaba dormir cuando llegaba. Alrededor de esa pinche cama un chingo de envases de caguama con pinches meados y hasta enlamados porque ni siquiera me paraba al baño. Ahí me meaba que muchas veces de esos pinches envases llegaba yo a tragarme mis propios sobrines compañeros y le vendía a todo hijo de su puta madre una pinche miseria abandonados a mis hijos siempre los golpeé siempre los mandé a la chingada compañeros porque no se mueren. Llegó el momento compañeros que ya siendo un pinche guiñapo humano 30 años desahuciado por la religión por la psiquiatría y por la medicina ya nadie daba un quinto por mí. Ya mi madre juraba y perjuraba que mejor me muriera y muchas veces me dice hijo si he sabido la clase de culero que ibas a ser me hubiera nacido me hubiera sentado en ti cuando naciste. Mi padre me golpeaba me corría y no podía dejar de beber borracho nací borracho y voy a morir borracho para no sentir tan gacho llegó el momento compañeros que ya he dado a la chingada estaba yo en esa pulquería y mi padre ya con una embolia para el sistema de medio cuerpo llega con su boleta y llega con mis tres hijos ya ponte a trabajar mira como tienes a estos niños chingo y está su madre pinche viejo ahora de que se espanta güey si eso es lo que me enseñó a mí y lo empecé a patear y a golpear y gracias a los pinches teporochos como yo no maté a mi padre compañeros pero siempre lo quise matar siempre lo golpeé cuantas veces quise y a mi madre y a mis hermanas y a mis hermanos y cuando se preparaba una ingobernabilidad terrible compañeros llegó el 6 de julio de 1978 cuando yo reacciono Calais no se me olvida nunca eso es lo que le vengo a decir esta noche a los alcohólicos nunca se les olvide como llegaron al grupo porque el día que se les olvide ese día están firmando su sentencia de muerte 6 de julio de 1978 despierto en el hospital en el psiquiátrico en la clínica San Rafael de Tlalpa despierto y me veo estoy todo rapado con unas pinches chanclas así parecía yo anexado abría la boca y me escurría la baba un pinche trapo aquí ya me habían puesto electrochocs mi tercer internamiento cuando en ese momento despierto y veo unos jardines esplendorosos chingón y ahora donde estoy y todo lo que pasa me pasa un médico por ahí le digo oye y que hago aquí se me queda viendo y me dice a chingapuco ya hablas me agarró de la mano y me llevó por unos pasillos hacia un consultorio aquí espérate ahorita viene la psiquiatra cuando entró la psiquiatra me dice levante la cara levante la cara señor José le voy a pedir un favor ¿por qué no se muere? le digo esto porque allá afuera en la sala de espera está su mujer y sus tres hijos solamente usted muerto ellos van a ser felices y le van a llorar una vez pero no toda la vida dice el capítulo 8 a las esposas qué triste es darse cuenta ver a su ser querido entrar a un técnico lugar de locos de las almas ausentes ahí donde nada más los tentáculos de la muerte los arroja entró mi mujer y cuando la vi entrar me arrodillé y empecé a llorar como un niño le agarraba yo las piernas y le decía sácame de aquí yo no soy alcohólico yo no estoy loco y nomás me acariciaba mi cabeza y me decía ahorita nos bajas y me levanté y me escurría la baba todo tarado aquí en los modillos mendoletes y aquí me ponían el suero porque estaban muy hinchados tenía yo gusanos en mi pierna gangrena en mi pierna que me iban a imputar compañero meses sin comer años sin bañarme otra vez dado a la chingada piojoso y brajoso sáquenme de aquí ya tenía 17 días y no sabía dónde estaba tenía que permanecer 41 días 48 días me empezó a hacer preguntas la psiquiatra hoy puedo decir que por la gracia de Dios las contesté todas compañeros eso me valió para que me dieran luz verde del hospital psiquiatra se va a ir usted con una condición váyase a un grupo de alcohólicos anónimos por primera vez escucho el nombre de doble A compañeros nadie me decía que había una solución a mi problema todo mundo decía deja de beber por tus padres por tu esposa por tus hijos por tus hermanos por tu trabajo pero nadie me decía cómo y como todo cobarde le digo voy a donde sea pero sáquenme de aquí me llevaron una pijama me pusieron una pijama pasamos a la farmacia sueros complejo vitamina y comalio y hace pan belladona cuando veníamos en un taxi desde Tlalpa de Catepec otra vez la pinche locura no sabía ni de dónde estaba ni quién era llegamos a la casa y me acostaron en ese pinche catre como los pinche pescados de la viga muertos pero con los ojos abiertos no sabía dónde estaba compañero otra vez la pinche locura me levanto como a las 2 de la mañana de ahí y tenía yo un tinaco de esos de lámina con una manguera doblada la desdoblé y me empecé a bañar vestido vámonos a una fiesta que no van a ir conmigo una pinche boda que ya había pasado más de 2 años y yo quería que se apuraran para el lugar como pudieron mis chavitos se metían papito estás enfermo a tu madre y los golpeaba todavía no podía caminar agusanada mi pierna compañero hoy la traigo todavía bien puteada pero la tengo como pudieron acostar todo mojado mi madre se llamaba Isabel del 8 de julio como todos beben en casa como caía el lunes estaban celebrándolos desde el sábado 6 nomás me acuerdo que le dijo mi mujer a mi hija Elizabeth ve por tus abuelitos y les que tu padre acaba de salir del hospital que está muy enfermo lo escuché entra mi padre con su muleta con mi hija y un vaso de alcohol se me queda viendo los ojos y me dice tú no estás enfermo hijo lo que te hace falta es un vergazo a huevo tú si me entiendes cabrón y me salió la mamá y decía la mujer que vas a hacer chinga tu madre y empiezo a beberme ese pinche alcohol como si nunca hubiera bebido con una pinche necesidad hijo de su puta madre la última copa compañeros la última me quedé dormido ese día cuando yo reaccioné compañeros estaba en la puerta de un grupo llamado fe y esperanza alcohólicos grupo tradicional ese día me dicen pásale te estábamos esperando a chingas yo tengo un grupo aquí y yo me he pedido todos los liches locos se me hizo eterna a la junta es la persona más importante y me dieron mi abrazo y mi aplauso ¿quieres un cigarro? no ¿un té? ¿un café? sé que chingos no hay mamá estos objetos a mí me he tomado un chingo de madres para dejar de beber se acabó la junta que se me hizo eterna en ese tiempo daban un diagnóstico con 24 preguntas hoy son trípticos con 12 si contesta tres preguntas es que ya no pregunte usted es un pinche alcohólico es que yo no sé leer léaselo señora y no lo traiga nada más que conteste las preguntas y al otro día dicen déjenmelo venir solo me llevaron cargando casi a mi casa en un carro no podía caminar no podía hablar me quedé profundamente dormido todo el día en la noche llegan y tocan dice la señora ahí te buscan voy a ser mi hermano trae un pomo y unas pinches viejas ya la hicimos no era un compañero de doble anoche que oble mi amigo nos vamos al grupo ¿cuál grupo? al que fuiste ayer no sé pero pues vamos ya me puse una toalla una chamarra y me lleva cargando estos lanzadores ahí en su camioneta y cuando llego no me la acababa compañeros yo digo hijo de mi puta madre no me bajaron y levante la cara hijo de su pinche madre aquí no está con su mamá ni con su puta vieja a ver a que háganos lo que les hacía hijo de toda su pinche madre pinche mojón con ojos usted hijo de su puta madre no va a ser hijo de Dios porque Dios no hace chingaderas ¿ya se fijó cómo está? los pinches perros abren los ojos a los 15 días los cínicos y los pendejos nunca usted se me hace que ni alcohólico es puto se ha de haber tragado unos pinches cojones de esos que venden ahí en la caseta de anís y se ha de haber empregado le envió la espalda a su mujer y por eso vino usted debe ser un pinche hijo de tendedero su pinche padre debe ser un borracho miserable que no tiene dinero para beber se metió a una vecindad se robó toda la ropa y entre esas ropas se iban unas pantaletas con esas se masturbó su padre llegó su madre y se las puso por eso nació usted de una chingadera usted debe ser el hombre mosca cabrón un güey que anda en chinga en todos lados no sirve para nada y donde se para la caga y de dentro de mi deseo de tu puta madre por menos de rompo la madre pero no podía pararme no podía hablar hijo de su puta madre siendo grupo tradicional hasta las 6 de la mañana no me dejaron ir al baño y dijeron que me cagaran y me miraran si usted se va saquese a chingar a su madre con usted y sin usted funciona esta madre y un día antes me habían dicho que era la persona más importante hasta el día de hoy compañeros 38 años y no falta un solo día o una reunión jamás he vuelto a beber una pinche gota de alcohol y si eso no es Dios díganme entonces que chingados es ahí en ese grupo estaba un director de una secundaria como vio que no sabía leer y escribir me dedicó dos años tres horas diarias compañeros a leer y enseñarme allá había un médico de lista y me empezó a dar tratamientos en mi pierna el día de hoy la conservo tengo 68 años de edad y me siento de poca madre compañeros una vida maravillosa en alcohólicos anónimos la alegría de vivir no de fingir el día de hoy no cambio la mejor borrachera por el peor de un grupo compañeros mi vida es alcohólicos anónimos es cierto que llegué con tres hijos el día de hoy tengo 11 por la gracia de Dios ningún alcohólico ningún drogadicto porque lo peor que le pueda suceder a un pinche alcohólico con años es que sus hijos lleguen a un grupo y no porque sea malo eso sino entonces donde has trabajado el programa que tus hijos el día de hoy pisen un tecnológico una universidad no un grupo de AA ya hay que romper con esas pinches cadenas el día de hoy compañeros jamás pensé ver a mis hijos crecer tengo 30 nietos y 13 bisnietos vale la pena estar en AA claro hoy tengo sexo hoy tengo poder y hoy tengo dinero tanto dinero tengo que tengo asegurada mi vida económicamente siempre y cuando mi vida sea el día de hoy hoy tengo sexo no como yo lo quisiera pero tengo y tengo el poder de decidir si tomo o no tomo y he decidido no beber nunca jamás compañeros yo jamás bebo he abierto 13 grupos de AA he tenido yo jamás he anexado una persona yo los recojo de la calle y me los llevo a mi casa que te cueste trabajar con ellos no los lleves como pinches costales de pato un grupo donde los tratan donde los violan donde los matan y todavía les cobran una lanota a su familia esto es de amor cabrón esto es de amor yo no vengo a cobrar ni un pinche quinto como hay muchos pinches oradores que cobran hijo de su puta madre cuando esto es una dádiva que fue entregada desinteresadamente desinteresadamente tiene que devolverse el día de hoy compañeros estoy de pie sobrio 38 68 años de edad valdrá la pena estar en doble el día de hoy compañeros ya para finalizar nada más les digo a los compañeros que una vez estaba Herodes en su reinado cuando llegaron a Herodes le dijeron acaba de nacer el rey de reyes y en ese momento sintió peligrar su reinado y mandó matar a todos los niños pero un ángel escuchó y ese ángel se fue al pesebre y en ese pesebre estaba María y José y el niño Jesús durmiendo y llegó el ángel y le dice despierta José despierta despierta José despierta agarra a tu hijo y sálvalo porque lo van a matar esta noche vengo a decirle señoras señores agarren a sus hijos las drogas y el alcohol los van a matar eso no es bromas ni vaciladas esto es la vida o es la muerte el día de hoy vengo a decirles que si yo muero ahorita y vuelvo a nacer las mismas cosas me gustaría nacer porque gracias a todo lo que hice el día de hoy tengo 38 años viviendo pleno y satisfactorio tengo 12 años que no trabajo a los 15 días me obligaron a trabajar los padrinos aquí doble A no hace pinches limosneros aquí doble A hace gente responsable váyanse a buscar trabajo su familia no va a tragar oración de la serenidad cabrón el día de hoy tengo 12 años que doble A me quitó de trabajar porque gracias a eso he andado toda la república y parte del extranjero un cabrón que no servía para ni putas padres duré 20 años con un puesto de películas ya no lo atendía porque tengo que estar tres días en tal parte otros tres días acá ocho días acá y cuando chingados voy a trabajar el día de hoy traigo películas de eso me mantengo compañeros nada más de eso me mantengo mi mujer y yo porque ya todos mis hijos están realizados por la gracia de Dios ¿saben qué extraño? a mis padres me hubiese gustado que mis padres estuvieran ahí sentados que me vieran limpio y sobrio ya no hubo tiempo compañeros porque a los tres meses apenas lo estaba desintoxicando y muere mi padre víctima de cirrosis 49 años de edad y todavía renegué pinche Dios culero ¿por qué me lo quitas antes de que yo lo matara con mis propias manos? pinche Dios hijo de su puta madre meses después muere mi madre víctima del cáncer de mamá y otra vez pinche Dios culero ahora que ya no bebo me lo quitas ¿por qué? y los padrinos me decían güey cuando los tuviste ¿cómo los trataste? ya no llore como pinche Margaritón lo que no supo defender como hombre levántese y lucha por lo que aún le queda ¿pero qué me queda? es que está usted vivo aunque no lo parezca lo que pasa es que está bien disecado cabrón nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde es de su puta madre ir a llorar a un pinche montón de tierra ya no está el padre y la madre que te dice mi hijo no hay pedo así lo quiero es mi hijo ya no hay quien te acaricie la cabeza ya no hay quien te dé un pinche taquito de frijoles ya no hay quien te arrope hijo de su puta madre ya no hay quien te limpia las heridas ya se acabó es de su puta madre ser huérfano compañeros el día de hoy tengo nada más ya ocho hermanos tengo muchos años que no los veo yo me dediqué a doblear a doblear mi vida el día de hoy extraño a mis padres pero antes de morir mi padre me dijo me abrazo mira hijo yo siempre te supliqué que no bebieras y no te drogaras que no fueras como yo me golpeaste me violaste sexualmente te avergonzaste de mi me abandonaste pero nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora ya llegaste a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón mi madre antes de morir aún con su rebos me abrazó y empezó a llorar y me dice hijo yo siempre te supliqué por el amor de Dios hijo ya no bebas ya no te drogues me golpeaste me violaste sexualmente te avergonzaste de mi me abandonaste pero nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan ahí cabrón y mis hermanos y mis hermanos nosotros que somos sangre de tu sangre carnal que siempre te deseamos bebe pero moderado pero eras tan pinche atascado que llegabas friango y marihuana con un chico de borrachos marihuanos y putas y putos y nos robabas y golpeabas a los hijos y nos violabas a nuestros hijos y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón y la mujer yo que te di tres hermosos hijos que te di mi virginidad Pepe siempre te juré siempre te decía ya no bebas ya no te drogas me provocaste enfermedades venerias abortos traías mujeres y hombres y cogías aquí y me prostituías y nunca dejaste de beber ni de drogar un día estuve dispuesta a decirte si tienes otra mujer vete pero ya no te destruyas porque eres el padre de mis hijos y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo ya no bebes ni de drogas que te dan ahí y mis hijos han pasado 38 años compañeros y veo una fotografía de un niño llorando y me recuerda a mis niños como es posible que les haya hecho tanto pinche daño hijo de su puta madre y me decían mis hijos llorando papito nosotros te queremos un chingo pero ya no bebas no te drogues nos golpeabas y nos aventabas a la calle y nos vendías por un trago de alcohol y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo ya no bebes ni te drogas que te dan ahí saben que dan en un grupo compañeros amor es cierto que mi padre y mi madre me dieron amor pero no estaba preparado mi alma estaba bien emputecida bien endemoniada estaba llena de odio de abandono de resentimiento y de amargura no supe recibir el amor de mis padres es cierto que mis hermanas y mis hermanos me dieron amor de hermano pero mi alma estaba tan empincha emputecida y envenenada que no pude recibir el amor de mis hermanas y mis hermanos la mujer me dio amor de mujer pero mi alma estaba endemoniada compañeros no podía recibir el amor de una mujer mis hijos me dieron su limpieza su amor puro tampoco supe recibir el amor de mis hijos porque mi alma estaba muy emputecida muy endemoniada y llevo a un grupo de doble A donde está el alcohólico el drogadicto el asesino el trabajador el estudiante el huevón el mujeriego y todos ellos me enseñan lo que es el amor y entonces empiezo a entender lo que es el amor hoy tengo amor tengo que compartir amor ya se acabó esto que les platiqué fue historia hoy vivo muy diferente compañeros en todos los aspectos donde hay amor hay fe donde hay fe está Dios y donde está Dios no cuenta un día un maestro de la universidad sacó un billete de 500 pesos y le dice a todos sus alumnos quien quiere ese billete de 500 pesos y todos levantaron la mano dice los felicito porque quieren un billete de 500 pesos y entonces lo empieza a rogar y todo el rogado lo arroja al piso quien quiere ese billete de 500 pesos y todos levantan la mano dicen los felicito porque a un arrugado ese billete no ha perdido su valor vale 500 pesos y entonces le empieza a echar tierra gargajos colillas de cigarro y lo empieza a pisotear y a rayar lo levanta con un chingo de asco y dice quien quiere este billete de 500 pesos y todos levantan la mano los felicito porque a un golpeado abandonado sucio escupido no ha perdido su valor así mismo tú alcohólico drogadicto hayas hecho lo que hayas hecho tuviste la culpa o no la tuviste te hicieron o no te hicieron ante los ojos de Dios no has perdido su valor porque también eres su hijo ese es el mensaje compañeros si se puede cuando se quiere compañeros estaba en Guatemala en diciembre le decía un oye padrino es que nadie me quiere en el grupo porque dicen que me estoy guiando por el lado material y es cierto dice si quiero un chingo de dinero para que quieres dinero es que siempre he soñado en comprarme un BMW azul mira mejor cómprate el libro azul a ver que le entiendes a mi W esto no es de dinero compañeros primero la recuperación física luego la recuperación mental luego la recuperación espiritual como cuarto lugar la recuperación económica y como quinto la frontera emocional y cuando se llega a la frontera emocional no hay nada por qué sufrir es que tengo un problemón pero también tienes un programón cabrón todo tiene solución padrino es que sufro mucho y practico mi programa por eso sufres porque practicas tu programa cuando practiques el de los 12 pasos vamos a hablar de otra cosa pero mucha gente está como la puerta de Alcalá y ahí están y ahí están años viendo pasar a los triunfadores con un pinche defecto que nunca van a poder superar que se llama envidia y luego otros se mueven hasta villancicos y beben y beben y vuelven a beber compañeros ya para terminar termino con esto un día le dijeron a Jesús Cristo y tú eres el Dios que estábamos esperando o tenemos que esperar más tiempo para que llegue el Rey de Reyes y únicamente Dios se le quedó viendo Cristo a los ojos y le dijo mire vaya y transmite lo que haya visto los muertos han resucitado los leprosos han sanado los ciegos han vuelto a ver los sordes han vuelto a escuchar y los cojos han vuelto a caminar compañeros esto es Alcohólicos Anonymous que uno de los lindos y muchas gracias gracias